qué honrarse bueno pues en esta ocasión les traigo el vídeo que les había prometido en el anterior un año con buenos hábitos en el cual les mostrar los cambios que he tenido que he estado haciendo y cómo esto me ha funcionado también pues una explicación de las cosas que hice mal en el pasado que me afectaron en mi cara y al final ya una comparación más a detalle del antes y después antes que nada quiero aclarar que esto no es un tutorial como tal ni que tampoco soy un profesional del tema es simplemente para contar mi experiencia en esto y pues para contestar pues principalmente los dudas que tiene la gente sobre cómo es que logrado este cambio en algunas cosas no seré tan detallado porque ya los comenté en el vídeo anterior por si gustan pasar a verlo les estaré dejando en pantalla en la descripción los tiempos de cada tema por si gustan adelantar a la parte que gusten de todas formas yo les recomiendo que lo vean completo para que les quede todo más claro y no haya ningún tipo de dudas bueno empezando con la explicación de mis malos hábitos que hicieron que tuviera esta cara y este perfil con el fin que entiendan cuál fue más o menos por ese estilo mi punto de partida o por ese estilo mi caso porque no todos son iguales desde siempre he sido una persona que le daba flojera masticar sus alimentos al grado de dejar los platos a medias porque ya me había fastidiado y para mí era habitual acompañar mis alimentos con líquidos con el fin de ayudarme a tragar los bocados ya que al no estar bien masticados esto se me dificultaba y tenía que tragármelo básicamente como pastillas también acompañar de una pésima alimentación basada principalmente en alimentos blandos y procesados este buenos que afectaron principalmente desarrollo de mi mandíbula al ésta no recibir el estímulo mediante la masticación y también al no recibir pues los nutrientes necesarios pues durante mi desarrollo entre los 12 y 13 años que fue contra la secundaria este empezar a crear deportes de contacto como fútbol boli y básquet en los cuales recibí bastantes golpes en la nariz ya sea por el balón o codazos o x los cuales hicieron que mi nariz en chocara haciéndome respirar por la boca de forma inconsciente ya que esto se me era más fácil y el hacer esto me trajo alergias básicamente me la pasé estornando todo el tiempo este moco como agua hasta al grado de deshidratarme ojos llorosos o sea siempre estaba así mínimo cada 15 días y me duraban de dos a tres días esos ataques como de alergias y durante todos estos años siempre me la pasé con pastillas como la oratadina para calmar esas alergias pero pues nunca funcionaba siempre en mi familia había la teoría de que no más que eres alérgico al polvo que eres alérgico al polen o a equis cosa y pues nunca dimos a nada hasta que dejé de respirar por la boca para poder respirar por la boca es necesario que se está abierta lo que significa tener la lengua caída dientes y labios separados para permitir el paso del aire la incorrecta postura oral me empezó a causar una cara larga una cara caída como consecuencia de tener una nariz más grande y junto a las vacas que me pusieron en esos años se afectaron aún más mi dentadura haciéndola más estrecha y profunda también por esos años perdí completamente mi postura corporal por el tema de jugar videojuegos en una mala posición ya que mi serop no estaba pues bien acondicionado tener una silla de esas de plástico de cerveza y mi tierra tenía demasiado arriba entonces por largos periodos de tiempo mi cuello y espalda estuvieron doblados dejando así como mi postura natural afectando aún más a mi desarrollo junto a pésimas horas de sueño ya que prácticamente no dormía por estar pegado ahí a la computadora o alex box saliendo de la preparatoria por el año 2018 hasta el año 2020 este pasé por una depresión algo seria la cual hizo que me descuidara aún más estén en esos años prácticamente comía como unas dos veces al día y era pura comida chatarra y continuaba con malos hábitos orales y de postura debido a que no me gusta mi perfil este por estos tiempos empecé a separar aún más los dientes y levantar la cara aún más este para en las fotos y así de reducción como de un tercio inferior esté un poco más proporcionado pero esto me paró ya que mi cara se empezó a alargar aún más ya que ésta no tiene ningún soporte y sumando la falta de estímulo a mis huevos faciales por la carente masticación respiración bucal y mala postura oral pésimas horas de sueño mala postura de cuello espalda por muchísimos años me dieron como consecuencia pasar de esto a los 10 12 años que es antes de la respiración bucal a los 14 y 17 años que fue cuando empecé con temas de la respiración bucal y al final a estos los 19 20 años maníbulo el mentón ambos pequeños y retraídos nariz más larga por maxilar caído y cuencas bastante amplias por lo mismo tienen mal soporte de ojos y demasiada exposición al párpado superior en general una mirada cansada y cara larga y después de un año de correctos hábitos orales de postura y obviamente minoxidil estoy así actualmente tengo 22 años recién cumplidos bueno qué es lo que estaba haciendo este voy a empezar explicando creo que lo más importante que sería la postura correcta que está involucra tanto la postura oral como la postura corporal y la oral se divide en mewing y oclusión dental y pues postura corporal en cuello y espalda ya que todo esto se tiene que hacer en conjunto para que tenga pues una correcta para que funcione correctamente ok mi wing consiste en la correcta postura de la lengua la cual está en el paladar evitando tocar o encimar la lengua en los dientes la función de éste desarrollar un paladar o sonrisa amplia y evitar que el maxilar se caiga o dependiendo del caso que lo levante evitando tener una cara larga impedir la respiración bucal ya que al estar la lengua arriba en el paladar es imposible el paso del aire por ahí y en lo personal a pesar de que está haciendo ejercicio o está agitado no respiro por la boca nunca más siempre mantengo la lengua arriba en labios cerrados y respiración nasal en unos tips para lograr este esa correcta postura la lengua porque al principio es algo difícil porque es prácticamente enseñarte a controlar ese músculo edición a la palabra sin y antes de terminar decir la g este la lengua la lengua se queda arriba así básicamente de la parte de atrás y simplemente es terminar de subir este la lengua este otro consejo que les puedo dar es que al sonreír igual ya con la lengua arriba la lengua como que se exparse en el en todo el paladar entonces también también nos puede servir bastante o igual al tragar saliva o algún líquido este simplemente pues presten atención qué movimientos hace su lengua y cuando traguen intentan dejar la lengua arriba este como el respeto es cuestión de práctica igual en la descripción les voy a dejar algunos tutoriales este que yo he seguido o que veo que tienen información completa para que empiecen a practicar esto al principio cuesta pero con el paso del tiempo se va haciendo como de forma automática este no personal ya hasta lo hago al dormir me duermo haciendo mi y despierto haciendo mi y en las noches cuando me acomodo helado y así o cualquier cosa este también ya me levanto y me doy cuenta que lo estoy haciendo entonces ni durmiendo respiro por la boca ok con la exclusión dental esto básicamente son los dientes en contacto como que si estuviera sonriendo al igual que el mewin este ayuda también al desarrollo del maxilar ya que el tener los dientes juntos la mandíbula funciona como soporte para la cara algo que se me voy a mencionar es que ya la mayor parte del tiempo de forma inconsciente mantengo una postura esté más solida no dejo la boca floja siempre dientes en contacto labios cerrados y lengua arriba del paladar simplemente abro la boca si es que tengo que hablar o ingerir algún alimento pero si no esa postura reclamas de todo el tiempo ahora pasamos a la postura corporal que básicamente es cuello y espalda al tener el cuello y la cabeza recta también se te facilitará hacer mi win porque es básicamente como llevar el paladar hacia ti y la lengua lo que va a hacer básicamente es buscar su lugar no va a ser tanto como que intentar levantarla más bien la misma lengua por de forma inconsciente va a intentar buscar su espacio también la postura corporal inclinación de la cabeza están relacionadas tanto con maloclusiones como con la respiración bucal ya que al tener la cabeza en una mala posición este dificultará el paso del aire lo que te hará empezar a respirar por la boca y bueno pues la postura este corporal se puede trabajar bastante fácil hay bastantes ejercicios este en youtube con los cuales este puedes empezar a fortalecer este la parte posterior de tu cuerpo y aguinar un poco de flexibilidad en lo que sea en la zona del pecho para poder enviar los hombros para atrás este yo el principal que he usado son los chin talks este y dormir sin almohada básicamente pero igual descripción os voy a dejar algunos tutoriales para fortalecer lo que sería el cuello y músculos de la espalda para que esto se les facilite cada vez más también es muy importante acondicionar todo tu entorno para que no estés agachando por ejemplo algo que yo hice de recién este que empecé con estos cambios es acomodar la altura de los espejos ya que pues mi mamá al ser bajita y mi hermana también más los espejos estaban a su altura y yo pues por muchos años siempre me tuve que estar agachando para poder verme echarle un ojo a en qué silla está está sentando en cuáles pasas más horas y así este porque también es importante puedes invertir en una buena silla si está dentro de estas posibilidades porque pues es tu espalda y si vas a pasar más de ocho horas sentado pues qué mejor que sea en una buena silla que la que te permite tener una postura correcta y algo que he notado principalmente en adultos y me imagino que ustedes también es de que usan los lentes demasiado abajo entonces al tener los lentes demasiado abajo lo que haces es tener que levantar la cabeza para poder ver a través de los lentes entonces si usas lentes también podrías ir por ahí y ajustar tus lentes para que estén a una buena altura y no tengas que estar haciendo movimientos raros para poder ver con ellos ok ahora vamos a empezar con los hábitos orales que serían principalmente la masticación y deglución bueno empezando con la elección de alimentos saludables principalmente naturales y duros como pueden ser carnes verduras frutas legumbres este frutos secos en general esto con el fin de dos objetivos principalmente el primero es pues al recibir los nutrientes necesarios y dos pues darle el estar necesario en nuestra boca para que se adapte y esté pues saludable a la hora de comer es muy importante el tamaño de los bocados ya que si estos son demasiado grandes este se nos dificultará masticarlos adecuadamente lo cual nos llevará a utilizar líquidos para tragar el tamaño que considerado por así decirlo ideal es un tamaño de bocado que me permita tragar este únicamente con la lengua manteniendo los dientes en contacto entonces lo que hago posteriormente de haber masticado y triturado bien mis alimentos aprieto un poco los dientes y empujó completamente con la lengua o sea obviamente sigo acompañando mis alimentos con líquidos ya sea por sabor o por humedecer mi boca pero no para utilizarlo como vehículo para tragar entonces ya sacando cuentas podemos poner dos ejemplos uno en el que una persona este hace bocados pequeños los mastica bien y hace la dilución correcta con la lengua a otro en el que hace bocados más grandes entonces hacen menor número de bocados y aparte mastica mal y traga mal a largo plazo de eso también va afectando pues al desarrollo de la cara entonces simplemente con la elección del tamaño de los bocados ya estás masticando más y le estás metiendo más estrés este ahora sí lo que sería tus huesos faciales en el interior había mencionado que utilizaba el chicle este después de comer unos 20 30 minutos pero actualmente este solo lo hago cuando mi comida estuvo demasiado blanda no sé que tuve que comer pasta o tipo un sufre de atún o algo así comidas demasiado blandas ahí sí es cuando meto el chicle ahora sí este con tal de poder decirlo suplementar ese estímulo por mediante la masticación igual lo que hago es pues meterme un chicle por cada lado para masticar pues lo más uniforme posible igual siempre haciendo la manera este controlada sin exagerar porque igual el hacerlo en exceso puede ser contraproducente ya que te puedes este presentar problemas en la articulación de la mandíbula o a largo plazo si tienes el músculo machetero demasiado fuerte puede empezar a desgastar tus dientes entonces siempre hay que poner la salud antes entonces unos 20 30 minutos en lo personal ya solamente cuando son este alimentos demasiado blandos simplemente para este complementar esa parte de la masticación entonces el constantemente estar haciendo todo esto al estar ejerciendo esa presión hacia arriba con mi lengua y maceteros al hacer el mewing al masticar correctamente alimentos a la cruxión dental a la correcta postura de cuello y espalda por el mayor tiempo posible hizo que prácticamente mi cara se levantara y estuviera un poco más proyectada dando una nariz ligeramente más levantada pómulos y maceteros más prominentes hunter vice como se les denomina ya que estos tienen un mejor soporte por lo mismo y un mentón más proyectado es que esas naciones he tenido yo al hacer todo esto principalmente he sentido una presión aquí en el hueso nasal creo que se le llama me pasa aproximadamente una vez cada dos semanas cada semana y media pero a sensación me ha llegado a durar bastantes días este lo cual creo que es un indicio de que pues en mi cara se está levantando a pesar de de las fotos y así es una sensación que he tenido también que mi respiración este mejoró muchísimo esto debido a que mi cara ya está más separada de mi cuello permitiendo un mejor paso de aire bueno hasta aquí termina el tema por así decirlo de los hábitos correctos y ahora empezaremos con el tema del minoxidil en mi piel actualmente sigo en tratamiento de minoxidil tengo unos tres meses que lo retome no sé si se alcanza a apreciar pero pues ya ahí va más o menos por la exposición de la cámara no si se vea si no les pondré las fotos en pantalla pero si digo que lo retome porque lo tuve que suspender a principios de junio julio me parece no recuerdo bien por el hecho de que empecé con un brote de acné entonces decidí suspender el minoxidil y el bone smashing para darle prioridad a eso me compré un jabón que se llama efeclar concentrado que se los estaré poniendo aquí en pantalla y pero exido de benzoilo pues para tratar eso y ya una vez que se me cubrió el brote de acné empecé a utilizar esto una niacinamida de the ordinary para tratar las manchas este que te deja el acné postinflamatorias este pues ya actualmente estoy como estoy ahorita prácticamente igual todavía tengo uno que otro brote de acné y pues sigo utilizando el peroxido de benzoilo de vez en cuando en estas imperfecciones pero si tengo unos unos tres meses que retome el minoxidil y para gente que me pregunta el suspender el minoxidil simplemente se me cayó el vello que todavía estaba muy delgadito entonces en cuestión de cejas y pestañas eso se mantuvo pero en barba que es lo que más me ha costado es así como fue como volver a empezar pero no sé si al retomarlo o sea como que lo volví a retomar este rápido no fue como de desde cero este pero sí igual me lo sigo aplicando como expliqué en el vídeo anterior 8 sprays en toda la zona de barba me lo unto con el dedo y lo que me sobra me lo paso por las cejas en las pestañas nunca lo he usado igual el minoxidil que uso es uno genérico cuesta como 9 10 dólares o sea realmente tampoco es el más caro es uno genérico que venden aquí en una farmacia de mi localidad este ahora continuo con el tema del bone smashing como les acabo de comentar lo tuve que suspender por unos meses por el tema del acné pero igual es algo que nunca lo hice de manera constante como me gustaría tanto porque se me olvidaba no tenía tiempo el tema de esos meses con el acné que creo que estuve como hasta septiembre con el acné o sea para que estuviera bien curado y después de septiembre para acá pues tratar este las secuelas pero si nunca lo he hecho de manera constante este ya pues más adelante veremos este qué resultados tuvo el bone smashing ahorita que pasemos a la comparación este con la radiografía y ahora pasando el último tema que de los ejercicios de área de ojo que expliqué en mi vídeo anterior actualmente este tampoco los hago de manera este tan seguida el jalón de párpado lo hago muy de vez en cuando simplemente para acomodármelo el de voltear y mirar hacia arriba ese ya se me quedó también de forma involuntaria ese lo hago varias veces al día pero ya ni me doy cuenta e igual como el de el de apretar los ojos también es algo que ya hago pues de manera involuntaria durante todo el día ok como como es esto posible que los hábitos orales y de postura afecten a la cara para empezar hay que tener contexto que el cráneo no es no es una pieza sola sino que es una unión de huesos este y estas uniones de huesos son articulaciones no son articulaciones como las del codo y las del hombro así son son otro tipo las cuales pueden presentar movimiento hasta la última etapa de desarrollo del humano que es de entre los 18 y 25 años y obviamente a más temprana edad se hagan estas cosas más drásticos serán estos cambios y bueno pues principalmente los huesos que nos interesan este son la mandíbula pómulos y maxilar el hueso se adapta a la fuerza mecánica ejercida por los tejidos blandos en el caso de la cara es principalmente por dos por la lengua y los maceteros mediante la masticación la dilución correcta postura oral en general obviamente influye muchos factores a la hora de los cambios óseos como puede ser la edad el sexo y la genética principalmente estos pueden determinar qué tan drásticos serán igual si ya de mayor edad que esto no es un impedimento para empezar con correctos hábitos orales posiblemente los cambios que vean son poco notorios o nulos pero eso no es de todo malo ya que al estar sometiendo tus huesos faciales a un estrés adecuado hará que se mantengan y no empeoren o lo hagan lo menos posible ok si mi cambio los motivó a empezar con correctos hábitos orales este procederá unos tips para que se tomen fotos del antes y del después para que sean lo más consistentes tanto en distancia ángulo iluminación y así porque es muy común que en esta comunidad la gente se tome en malas fotos en las cuales no se pueda percibir bien el cambio y si es que hay y realmente es bastante sencillo este lo que vas a hacer es pues agarrar tu celular de preferencia la cámara trasera y con flash y lo que va a hacer es acercarte a una pared con el que esta es la pared lo que vas a hacer es sostenerlo a la altura de tu cabeza y extender completamente el brazo con esto se logran dos cosas en una te vas a mantener de forma paralela a la pared el celular siempre va a estar a la misma distancia que es tu brazo y no va a tener como que ningún tipo de este tipo de rotaciones la cámara también te recomiendo poner alguna marquita en la pared o algo así para que puedas ser constante con la altura si te vas a tomar una al mes o cada seis meses una marquita con lápiz o alguna referencia que tengas en la pared te puede servir simplemente para que siempre sea la misma altura también procura que si es a la luz del día que siempre sea la misma hora aproximadamente o en el caso de ser un interior que siempre está en las mismas luces prendidas o una misma luz este para que no afecte también es súper importante tener este la oreja destapada y pues mantener pues ya sea tú una postura correcta o lo mejor que puedas y bueno hasta aquí sería todo espero que os haya gustado todo el vídeo y sobre todo que les haya aclarado alguna duda sobre mi cambio este si les interesa saber un poco más de este tema les dejaré el link en la descripción la verdad es un tema que me interesa bastante pero siento que ya se vuelve algo monotro entonces de verdad los invito a que vean los links que les dejo en la descripción son vídeos bastante interesantes de este tema este para que lo compran un poco más este y no sólo para que se queden información con ustedes igual si tienen pues personas un poco más pequeñas en su familia son cosas que también pueden ayudar está evitar bastantes problemas este principalmente en la salud oral este entonces hasta aquí espero que se ha gustado el vídeo que se ha gustado mi cambio y nos vemos bueno pues aquí estamos ya en la comparación un poco más detalle del antes y después vamos a ser lo más breve posible bueno comenzando con la foto de perfil que ahora lo que hice fue usar como punto de referencia el centro del oído y la dimensión de la oreja y tanto también la rotación entonces pues unas líneas que pues la niña superior y inferior que conectan con la oreja y así se ve después como pueden ver oreja está prácticamente igual centrada me costó un montón sacar la foto del ángulo lo más similar posible igual en el anterior el titnico me había dicho que la sombra estaba ahí jugando un truco raro ahorita ya la sombra está igual de proyectada porque simplemente había cambiado de estar la cámara horizontal a vertical es la única diferencia con las fotos del antes o sea del antes de abril no del después de abril pues bueno el punto es que ya está bien en cuanto a sombra y así el ángulo les comento lo más similar posible y como pueden ver mi cara tuvo una rotación hacia arriba levantando mi nariz adelantado mi mandíbula donde un look más proyectado mi mentón y pues dándole también mejor soporte a mi área de ojo como pueden ver en mi pálpado superior está realmente este lleno o sea eso no es por pronunciar el seño y de hecho que se puede apreciar perfectamente como la curva actualmente está un poquito más pronunciada y antes era más plana entonces todo eso fue lo que se subió y exactamente en esta zona era donde yo sentía esta esa ligera presión como se puede apreciar aquí pues la línea inferior que conecta con la oreja este conecta también por casi exacta con la línea de la nariz y actualmente la nariz ya está más levantada igual pues el mentón ni hablar es de lo que se adelantó como se puede ver y ahorita me estoy dando cuenta que también este lunar se centró solito con verse el lunar ni se mueve entonces prácticamente toda la zona superior este se quedó sin mover y prácticamente los ojos para abajo fue lo que rotó hacia arriba y pues del cuello ni hablar obviamente pues ya está en una buena postura aquí está obviamente haciendo un mewing pues hoy oídos hasta arriba y pues si esta es la comparación de perfil igual aquí se saque la forma del perfil así el contorno para que se vea la diferencia de pues de formas en el perfil como pueden ver mentón más proyectado en general labios nariz todo más arriba esta curva más pronunciada y pues sí básicamente igual se puede apreciar un poco aquí también como voy con la barba ahí se ven un poquillo los perillos bebés pues ahora vamos a pasar con la comparación de frente así estaba exactamente hace un año pueden ver mi edad cansada en general pues tercio inferior débil y este es el después como pueden ver simplemente en la zona inferior pues si hay un si hay un aumento en cuanto al macetero y según mentón también más fuerte igual el tener los labios correctamente cerrados me arreglo los labios en sí la correcta postura oral todo el tiempo en cuanto a nariz creo que no cambio mucho creo que es ligeramente la tengo un poquito más ancha por el tema después de que si se hizo más corta pues para algún lado se tiene que acomodar toda esa masa este pero tampoco es nada que me preocupe igual estas líneas de expresión cada vez se me notan menos de que es esto de hecho esta línea de expresión es por así decirlo un síntoma de empotramiento así se le podría llamar la gente que se le marca mucho estas estas líneas por general tiene un maxilar este poco proyectado cada vez menos igual pómulos en general se me percibe una cara más ancha y no es porque esté gordo realmente creo que hasta tengo menor porcentaje de grasa o sea es de que prácticamente como que mi cráneo se está expandiendo desde adentro igual pues dándole un mejor soporte a ojos para que estén más arriba el párpado superior ya pues cubierto pues de manera correcta pues donde lo mejor apariencia a mis ojos y pues ya el tema del de la frente y así ya se los había comentado en el vídeo anterior o sea esto es prácticamente por minoxidil de que haya posiblemente unos cuantos vellos más y pues el liberar tensión al cortarme la coleta pero sí básicamente estos cambios han sido igual aquí se puede ver cómo va mi barba poco a poco pero sí ahora vamos a pasar con los rayos x este es el antes y ese es el después que están mis nombres y así lo único que aquí se equivocaron me pusieron de noviembre pero soy de diciembre del 14 pero bueno esta radiografía es del 2017 terminando mi tratamiento de ortodoncia donde se puede apreciar pues cómo está mi perfil antes igual y aquí se puede apreciar principalmente que mis moras del juicio todavía no están bien erupcionadas y estaba con una inclinación un poco sospechosa y aquí se puede apreciar también pues que tengo maloclusión clase 2 de visión 2 me parece o sea no está como que tan salido pero mi mordida si es profunda permítame un pinche gato bueno algo que me decepcionó de la radiografía es que no están tomadas en la misma posición como se puede ver esta está tomada más arriba y es por eso que se me ve más más la cabeza y en esta no entonces por más que intenté centrar este punto de aquí que es creo que donde te ponen las cosas en los oídos para que no te muevas pues por más que las encima por ese punto es imposible encimarlas y que se vean bien entonces lo que hice fue aquí agarré la línea está el paladar la horizontal y la línea con el incisivo básicamente me agarré este como punto de rotación y este como para que estuviera como de base igual pues aquí la línea del del mentón del hueso donde me llegaba y pues si encimada en la misma posición después se presenta esa misma rotación bueno aquí se puede percibir hacia las o sea igual sigue siendo esa misma rotación de que se está saliendo mi dentadura por así decirlo como pueden ver algo que me impresionó bastante es que mis muelas del juicio ya van por buen camino se les quitó eso chueco aquí a la inferior y ya va un poquito más ilusionada e igual las de arriba ya lleva un poquito más más afuera igual estaban saliendo como que para esta dirección que ustedes ya van en corda más con la dirección de todos los dientes como les comenté del bolt mashing pues nunca fui constante me hubiera gustado hacerlo pero no sabré decir si si esta diferencia de mentón sea a mitad por la proyección de la rotación de mi cara y la otra mitad por bolt mashing no lo sabré decir lo que sí es que a pesar de que llevo varias semanas sin hacerlo mi tejido blando por así decirlo músculo piel grasa lo que sé aquí sigue ligeramente inflamado igual aportando a un mejor look a mi mentón un poquito más grande pero pues yo nunca he dicho que me creció la mandíbula que me creció tal cosa entonces eso se los dejo a su criterio antes y después no sé ustedes que conceden si me creció la mandíbula o no lo que sí es que mis dientes cada vez van mejor me veo mejor y me siento mejor que creo que lo que importa bueno ahorita vamos a agarrar esta foto me activo esto para que desentre esta foto del 2019 que me tomé en mi baño entonces este intenté requerir lo mejor posible esta foto ya que es un poco difícil porque no tengo ningún punto de referencia nomás más o menos que me pare a cierta distancia del ropero y más o menos la posición celular pero me fue muy difícil igual esta foto es de unos días y se sigue presentando esa misma rotación por así decirlo y aquí está la línea de la base de la nariz un poquito más levantada la oreja está centrada como les comentaba mi cara más separada de mi cuello lo que me permite respirar mejor básicamente así en resumidas cuentas se levantó mi cara y aquí una comparación de cómo estaba en 2016 2019 y 2020 2021 perdón estas fotos de noviembre lo que hice fue acomodar todas en cuanto a tamaño y rotación yo sé que no es el mismo ángulo en iluminación pero es simplemente para corroborar algo como pueden ver la línea superior de mi oreja todas conectan pues con la línea superior de la oreja y prácticamente con él con el párpado sabes están como que ahí clavadas donde mismo pero donde cambias en la línea inferior todos conectados con la oreja todos conectados con la base de la nariz excepto ésta está un poquito más arriba o sea no es porque esté más chica de imagen así si está la oreja del mismo tamaño debería dar en teoría estar así pero aquí lo que cambios vean como como era la curva aquí de mi perfil un poquito más plana aquí ya no tanto y aquí todavía un poquito más más pronunciadas esas curvas de que se ha subido mi este mi cara aquí no se pueden hacer sí pero si esta es otra imagen luego tenemos esta foto de abril que es de cuando subí mi primer vídeo el de ignoración utilizan los hábitos y esta otra foto de noviembre igual se puede percibir esa ligera rotación igual es muy difícil requerir ángulos cuando pues el celular lo tienes flotando a pesar de ser el mismo lugar pero si se alcanza a percibir esa esa ligera rotación igual la comparo con esta de noviembre con otra en noviembre pueden ver prácticamente la forma es la misma cambio un poquito en el aquí en la zona porque pues estoy si estoy apretando un poco los ojos porque estoy mirando pues hacia la calle o hacia el exterior más bien pero si prácticamente es todo es el mismo es el mismo perfil de noviembre igualito igual en rotación posición de oreja posición de oreja igualito pero igual si las comparamos con el abril se puede ver esa es el que se me levantó la cara un poquito más todavía como se puede apreciar aquí y pues ya creo que ya ha sido todas las comparaciones esta ya sería la miniatura igual sirve que que me ven como era hace un año y como estoy actualmente entonces espero que os haya gustado estoy grabando esto el 31 en la noche espero sacarlo ahorita mismo sino pues espero que hayan pasado un feliz año este y pues nos vemos gracias por su atención